gracias a todos por estar del otro lado de la pantalla en este caso bueno como sabéis el título de este webinar o esta charla o como este taller se titula cómo crear un cuento una tarde otoño la tarde otoño es precisamente como ésta vale pues bueno estos son algunas de las cosas de algunos de los libros algunos proyectos en los que he trabajado os voy poniendo para que entendáis un poco todo lo que os voy a contar no por ejemplo aquí me gustaría que fijar es que estos son para los los libros que hice para los niños más pequeños los tengo por aquí a ver este aquí para que veáis el tamaño no que tiene que se puede coger en una mano como muñequitos bueno me gustaría que os fijase por ejemplo en que los textos son muy pequeños y que tienen iconos de apoyo este tipo de libros porque no sólo se le hace pues para niños que tienen algún tipo de deficiencia de aprendizaje sino en general pues por ejemplo para aprender otros idiomas también pues a los que están aprendiendo a leer los prelectores etcétera etcétera entonces bueno todos estos pequeños detalles ayudan a los niños no a pues eso a comprender mejor las historias incluso apuntar ellos las historias simplemente por los pictogramas y los dibujos porque la creatividad no importaba demasiado en el mundo educativo bueno porque era pues bueno muchos conocéis ese tipo de escuelas en las que les interesaba era meter datos en la cabeza de los niños entonces no necesitamos una persona creativa necesitamos un alguien que reprodujese un poco pues bueno desde como era en la época industrial es decir necesitamos obreros que repitiese un trabajo que pasa que eso ha cambiado ahora es decir las nuevas profesiones lo que necesitamos es no robots y existe sino personas entonces qué pasaba bueno pues la creatividad igual que escribir igual que tal era como una cosa reservada pues a los artistas a y bueno a esos pocos iluminados no que nos llaman nuevos artistas me gustaría que votaseis en la encuesta la tengo por ahí qué tipo de historias gustaría hacer con la caja vamos a mezclar los conceptos es decir es una cosa muy simple que podéis hacer también con los niños damos un poco más de tiempo para votar de miedo de miedo a ver estamos va ganando de miedo a bueno de miedo y piratas y del espacio bien bien del espacio sí 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 ciencia ficción así me gusta vale vamos a ir poniendo por ejemplo supongamos que queremos hacer una idea del espacio entonces por ejemplo simplemente podemos coger en un momento dado a la caja y hacer algo como esto bueno más o menos nos falta el astronauta aquí o la astronauta también hay un material que os cortine diferentes materiales os enseño esto es un material que son este tipo de piezas que venía en el proyecto de aletea que hice yo una parte y esto también lo enseñé yo entonces la cuestión es que esto se va pegando en el enterado o en la pared entonces tienes muchos elementos y tienes tú bien tus personajes entonces qué pasa que por ejemplo si tú juntabas los tengo pegados de si tú juntabas pues el personaje pan se encontró personaje pan que venía volando se encontró un caldero mágico y si hay un árbol dices pues en el agujero del árbol detrás del árbol encima del árbol y pues después de remover el caldero mágico y echarle una flor una flor mágica y una seta estupenda pues del caldero surgió un dragón en el cual fuimos de paseo por debajo del puente hasta donde sea muchas gracias gracias por estar conmigo no 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 no